El ámbito de la mujer más importante para vos en los medios, ¿a quién podrías nombrar? Bueno, yo podría decirte, sin ánimo de meterme en un problema, que en el año 1982, cuando terminó la guerra de Malvinas, yo estaba haciendo un programa en FM en Radio Continental, y terminaba a la misma hora de la noche que terminaba el programa de Magdalena Ruy Guiñazú. Y Magdalena Ruy Guiñazú en ese momento le hizo una nota a la madre de Plaza de Mayo, una nota que duró una semana, porque se fue extendiendo, y esto le significó a ella que la vinían a buscar unos tipos en un Falcon, con armas, y la amedretaban y la amenazaban, y ella estuvo como 20 días saliendo a la misma hora que yo de la radio, y yo temblaba de miedo, porque no sé lo que es, era un Falcon con tres tipos a dos, y ella nada. Y un día los miró, pero como diciéndole, no se dan cuenta, yo no les tengo miedo, y los tipos se les derritieron, se les derritieron. Pero fue un gesto que me impactó muchísimo, pero mucho más me impactó cuando la gente que él, ella, le había hecho la nota, que era la madre de Plaza de Mayo y de Bonafini, después le hizo un juicio en la plaza pública. Y a mí eso me llamó poderosamente la atención, no por formar parte de ninguna ideología política, sino porque me di cuenta el estado de confusión que tiene que tener una persona que evita darse cuenta que esa persona que vos estás juzgando se jugó la vida por vos. Porque las madres de Plaza de Mayo fueron conocidas a partir de la nota que les hizo Magdalena Ruiz Guiñazú en el Radio Continental.